Hola, Paola. ¿Cómo andás? Buen día. Soy Mabel. ¿Me vas a atender hoy a las 4? Bueno, mandame un audio y así voy, negras. Gracias, amor. Un beso. Ay, no la encuentro nunca, estás pelotuda. Eh, Mabel, no, no te voy a atender. Eh, y fíjate cuando mandás audio que la pelotuda acá serás vos, querida. Eh, limitate con lo que decís, porque yo a vos nunca te falté el respeto. Y más pelotuda serás vos. Ay, Paola, ¿cómo vas a ser pelotuda? Estaba diciéndole pelotuda a mi amiga que estaba conmigo haciendo las tortas. Ay, yo es pelotuda, le digo. Mirá si... No, le dije, sos pelotuda, eh. Le dije, a ella, a Gerard, que estaba haciendo las tortas. ¿Cómo le voy a ser esa pelotuda? Vos con lo que yo te aprecio. No, escuchaste más, nena. Estaba con mi amiga haciendo las tortas y le digo, ay, no seas pelotuda, le dije. A ella, sí, sí me acuerdo, ¿no? Disculpame, Paola, no es así. No me atiendas si te ofendiste, pero estás equivocada.